We get him for you, it's going on tonight We get him for you, it's going on tonight One, two, three Gato dinero y money relajao Se suene pein a tu novio Arreinao, arreinao Gato dinero y money relajao Se suene pein a tu novio Arreinao El alborno con un puro en los dedos El atajo con su ropa de cuero Un hotel caro, mami que menos Hay que celebrar que eso está bueno Abrimos la botella de Moe Como si fuera tequila del barato La traeré con la pared Yo no soy un capo pero hoy si no seré Tú tampoco eres una suelta pero hoy tú suéltate Mami que bueno que estamos haciendo dinero ¿Qué dijeron? Yo no lo sé, no tengo tiempo para ello Gasto dinero y money relajao Se suene pein a tu novio Arreinao, arreinao Gasto dinero y money relajao Se suene pein a tu novio Tu novio está ruinado Tú me estás buscando mami Quieres más de mí Ahora por el iPhone Antes era BlackBerry Yo tengo tu foto La guardo en la galería Tú eres como el vino Con el tiempo más heavy Ellos no pueden matar al lion Tráfico con letras en el barrio Tú me elegiste Porque conmigo no hay fallo Chica, llámame Tú sabes que aquí estamos claros Na' de na' ¿Qué? ¿Cómo? Eh Na' de na' Tú no vio na' de na' Na' de na' One Two Three Na' de na' Tú no vio na' de na' Na' de na' ¿Qué? ¿Cómo? Eh Na' de na' Tú no vio na' Na' de na' Eh One Two Tu novio no está na' En verdad Gasto dinero y money relajao Se suena el penjao Tu novio arruinao Arruinao Gasto dinero y money relajao Se suena el penjao Tu novio está arruinao Ja ja Yo no tengo una voz Yo no tengo un instrumento en la garganta La clave rico Y no Romero Ja Nunca me dices que no Cuando estamos en el show Tra otra botella de rock Conmigo y no tienes fácil Porque tú me pones crazy Tú y yo lo hacemos así Tú y yo lo hacemos así Y no Pietro No